Cuba Información Fue uno de los momentos más aplaudidos del discurso del presidente cubano Raúl Castro en la última Asamblea General de la ONU, cuando dio su apoyo al derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental. El proceso que ha permitido el exterminio premeditado del pueblo palestino, la degradación hasta la miseria de sus condiciones de vida y su expulsión del territorio donde había habitado durante más de mil años, tienen la manipulación histórica y mediática su mejor instrumento. Hoy, gracias a noticiarios, series y películas, palestino se ha convertido para muchas personas en occidente en sinónimo de terrorista. Es la inversión clasista descrita por Alfonso Sastre, llamar guerra al terrorismo de los ricos y terrorismo a la guerra de resistencia de los pobres. Si no hemos visto películas sobre Vietnam con el punto de vista vietnamita, a pesar de que ganaron la guerra a Estados Unidos, mucho menos la veremos con el punto de vista palestino. El de un pueblo cercado y aniquilado por un monstruo nuclear como es Israel. El rol de Israel como gendarme de Estados Unidos en una región geoestratégica y de abundantes recursos energéticos ha otorgado al sionismo la impunidad más absoluta, también frente a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero desde Cuba siempre llegará la voz solidaria con Palestina, y nada cambiará con la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Una muestra más de la dignidad de Cuba, de la que Europa debiera aprender siquiera un poquito.